de la Corte Constitucional. Buenas noches y mucha atención fue erradicada ante la Corte Constitucional una demanda por la sobretasa a la energía para financiar a Electricaribe. Senadores del Polo Democrático afirman que se debe anular el artículo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo porque los colombianos no tienen por qué pagar la corrupción de las empresas privadas. A través de una demanda ante la Corte Constitucional buscan tumbar el cobro que hoy se viene realizando a los estratos 4, 5 y 6 en el servicio de energía. Luego de la aprobación del artículo 313 del Plan Nacional de Desarrollo que estableció el pago de 4 pesos por kilovatio en consumo en el servicio de energía para financiar a Electricaribe. Es absolutamente injusto y arbitrario que sean los ciudadanos colombianos los responsables de la corrupción en el sector eléctrico en la costa. Electricaribe se llevó al país más de 4 billones de pesos. Para los senadores demandantes es ilógico e incoherente que todos los colombianos tengan que pagar por la negligencia e ineficacia de Electricaribe. No pueden entonces cargarle esa irresponsabilidad, esa corrupción a todos los colombianos cuando esto fue un problema absolutamente del Estado colombiano que consintió, que permitió y que fue absolutamente incompetente a la hora de exigirle a Electricaribe el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en una concesión que duró más de 15 años en su poder. Asimismo, advirtieron que esto va en contra de la Constitución. Esto es abiertamente inconstitucional. Ellos tienen que saber que es ilegal. Entonces, ¿cuál es la marrulla que yo pienso que están cometiendo? Que es, se pone en vigencia, se empieza a cobrar y mientras se cae en la corte van cobrando y nos van sacando a los colombianos esa plata que es muy grande del bolsillo. Senadores esperan que la demanda avance de forma positiva por el bienestar de la clase media del país.